vamos a tratar de hacer una tabla de surf parecidas a ésta comencemos a ver si alcancen a ver la figura de la tabla de surf está aquí y aquí van a ir unas florecitas de esas hawaianas unas dos y unas chiquitas por acá y 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 me Vamos a cortar todo lo visual con este cuchillo ya que no tenemos las herramientas necesarias pero pues vamos a calentar, la forma consiste en calentar el cuchillo perfectamente para que ya con el contacto con el unicel empiece a cortar y se deslice como cuchillo en mantequilla y 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